Ahora que todo se ha metido en una licuadora gigante, el nivel de extremo ridículo al que ha llegado la degradación del que conocíamos por civilización occidental es tan tremendo que si no aprendemos a pensar de veras con una amplitud de conciencia muchísimo mayor... ¡Caramba! Estamos de verdad en problemas. Ayer publiqué en Twitter un artículo de un diario, un titular de un diario, en una sección científica real, salió ayer mismo o anteayer, en un diario americano, una aprobación por parte de alguna organización de una supuesta leche hormonada producida por mujeres trans que nacieron hombres y alguien aprueba o recomienda esa leche para amamantar bebés, diciendo que es tan buena como la cosa real. Y uno lee eso y piensa en todos los ignorantes que capaz que se lo creen y caramba, te dan ganas de bajar los brazos y decir, ya está, estamos perdidos y se fue. Y lo mismo pasa cuando ves LGBTQ manifestando a favor de los palestinos y ni hablar diciendo desde el río hasta el mar y no saben de qué río ni de qué mar se trata y no entienden que eso quiere decir exterminarme a mí, exterminarnos a todos los que vivimos acá. Pero lo más grave no es eso. Cuando los LGTB, LGTB y todo eso manifiestan a favor de los palestinos, ellos se enteran que si caen en manos del Hamas o de cualquier institución islamista, organización islamista, los van a cortar en pedacitos después de tirarlos desde arriba de una azotea. ¿Que eso es lo que les van a hacer? Llegamos a un nivel de locura tan impresionante que eso es lo que me llama tan intensamente a seguir haciendo videos como este, que los veis muy poca gente, pero los hago para llamarte a que leas libros. Mis libros, pero no solo mis libros. Libros, libros en general, libros que te enseñan a pensar, que te alfabetizan, que te dan disciplina de pensamiento, que enriquecen tu lenguaje y entonces tus modelos de pensamiento y tus sistemas de referencia. Por favor, hay que comprender cosas que exceden tanto, pero tanto, pero tanto lo que nos preparamos para aprender y esto va muy rápido. Vamos camino de Ghegulá, no porque tuvo una visión ni una profecía, sino porque está delante de nuestros ojos y se ve.